Sonia Serrano y José Ángel Gutiérrez, señal informativa, la noticia, donde estés, bienvenidos. Es miércoles 31 de agosto de 2016, bienvenidos a la información. Aprueban el borrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad para unificar corporaciones policíacas en la zona metropolitana. El documento será enviado a la capital del país para su revisión. Instalan en Jalisco el primer Consejo Infantil por la Igualdad que busca erradicar en los niños la idea del machismo. Luego de que la diputada local del Primaría del Refugio Ruiz Moreno dijera que es una tontería la iniciativa para regular la designación de escoltas a funcionarios de Jalisco, el impulsor de la misma, el emesista Augusto Valencia, señaló que la postura de su homóloga es porque no ha leído el proyecto legislativo. Rechazan diputados de Movimiento Ciudadano la propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto para que los magistrados sean vitalicios. En Información Nacional, la presidencia confirmó que el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá en privado este miércoles con el candidato republicano Donald Trump. Políticos e intelectuales reprobaron el encuentro. Iniciará el 3 de octubre el servicio de emergencias 911, pero será en forma gradual, primero en 16 entidades del país donde destacan Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y Puebla. En Información Internacional, admite el Estado Islámico que fue abatido su vocero oficial, considerado uno de los personajes más fuertes de la organización terrorista. Al menos 6.500 migrantes que trataban de llegar a Europa desde Libia fueron rescatados en las últimas 24 horas por la Guardia Costera Italiana. Y en los deportes, el Tamaulipeco Alan Pulido será presentado como nuevo refuerzo del Guadalajara en unas horas más.